Tengo que ver... Tengo que estar golpeado Pero voy con la M4 El guerrero Guki lo ha encapado No pega ya casi nada ¿Tú estás a lootear? Sí, está looteado Estoy escuchando el gofrey ¿Tú estás a lootear? ¡Vamos! 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 Es que estoy usando, Osco. Vete, vete. Vete, vete, vete. Y ahora, apoya y me voy a ir. La nube, la nube, la nube. Tengo gente del antiguo. Tengo gente del antiguo. Claro. ¿Quién queda? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Fijo, no es tan mala la gente. O sea, luego me tocan a mis putos flipados. ¿En serio? Tío Cojo las potis Claro, cogerlas en las comunitivas ¿Y esto? Lo cojo porque viene en la nube Pues estás yendo mal ahí Aquí viene No, ya está aquí Bueno, tengo dos chimeneas O sea, chimeneas Te va a matar en último, ya verás Te va a matar Cállate, cojo Tienes otras dos hogueras, tú ¿Ah, tú? Ponte la hoguera Que uno de vida es uno de vida Que tiene dos hogueras Construye algo Es una hoguera Tienes dos Ah Ponte la que más te da Eh, y queda, y queda, y queda, y queda, y queda A chuparla ¿Qué coño está pasando, compadre? ¿Qué? La partida del año, tú Te lo puedes grabar, vale Bueno, se está grabando, pero ahora pasa el tiempo Me está mirando alguien Me están observando, ¿cómo? Me están observando, co- ¿Qué? Me están observando, co- ¿Que puedo empezar a hacer la camina? Empezare, primero a la derecha, abajo, izquierda, izquierda arriba Me asusto, coño, coño No te pongas el franco, coño Estaba observando a alguien, no se quien Coño, si me quito y me pongo dos pistolas, osea dos Scars Si, 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 ya lo veo Derecha, 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 hay una aquí de recto a tu izquierda, mira Aquí quiero que tienes recto a uno, eh Quítate el árbol, este de aquí Es uno a la izquierda, eh, mira, mira, la portaleta Lúdio Lluido, la prensa ¡Suscríbete al canal! ¡Elemento bazooka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me puedo pegar así todo el día, gilipollas! ¡No, hijo de puta! ¡Oye, pavo! ¿Es cuánto material tenía, gilipollas? ¡Ala, tira, gilipollas! a 30 de vida. Ha sido un rival honorable. Entonces, ¿qué te apoyes? Ese tenía 999 de madera y otros de piedra, pero ya está el cabrón. ¿Cuántos encuentres solitarios?